La fotografía y capturar momentos, siempre fue algo que me gustó mucho. Y hace poco fui a un video y vi a un chico que tenía de estas, ¿viste? Y yo pensé que ya no se fabricaban más. Arranqué hace muy poco, me la compré hace tres días. Pero ya estoy remaneja, ya estoy sacando una banda de fotos, literal. Pero me gusta sacarle fotos a la comida y a mis amigos. O que me saquen a mí una foto. ¿Sabés qué me gustan? Las fotos que son como instantáneas, ¿viste? No las que tienen que posar mucho, sino como, no sé. El otro día me saqué una foto de recién me despertaba, así, apenas abrí los ojos. Y un amigo me sacó la foto ahí, ¡pum! Entonces, esas fotos que son así como espontáneas, son las mejores para mí. Mira, estas son unas de las que saqué. Esta me la sacaron en Miami, en un video. Bueno, esta se la saqué a un amigo, no sé si se ve. Acá en Madrid. Y esta estaba buenísima, porque él quedó como en el centro y toda la gente estaba caminando. Le dije, parate en el medio, acá hay un montón de gente, parate en el medio a ver si salís. Y quedó increíble esto.